... Muchas personas que desean emigrar hacia Estados Unidos consideran que ese país sigue siendo una solución para mejorar económicamente. Pero hay realidades que demuestran lo contrario, como el siguiente informe que nos presentan desde el estado de Virginia. Son tres amigos que el destino reunió. Centroamericanos que venían en busca de mejorar económicamente. Pero la vida les dio lo contrario. Muy honestamente compartieron con nosotros sus penas. Penas que no son distintas a cientos de personas que están en las mismas situaciones. Yo pequeño cuando miraba películas de Estados Unidos, oh sí, Estados Unidos es lindo. Pero qué tristeza la mía cuando yo vengo acá. Ver el sueño americano que se convirtió en una pesadilla. José llegó a Estados Unidos hace siete años. Y ha logrado ubicarse en la construcción. Pero ha tenido muy malas experiencias. Más ahora que se ha escaseado el trabajo. Y apenas logra sacar para un alquiler. Para decirles que hay personas aquí que han trabajado hasta un mes y definitivamente no les pagan absolutamente nada. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Si prácticamente aquí estamos como el perro sin dueño. Aunque es mala la comparación, ¿verdad? Porque aquí los perros tomen y duermen mejor que nosotros. Gabriel y Silverio llegaron a este país con mucha vitalidad para trabajar. Pero sus problemas se han agudizado. A la semana necesitan más de 300 dólares para costear. Tres veces por semana un tratamiento de diálisis y medicinas. Y más aún necesitan un trasplante. Pero debido a su estatus de indocumentados, no aplican. Es decir, que únicamente están sobreviviendo de la caridad. Porque nadie les da empleo. El problema más grande para mí ha sido por resulto a mi comida. Resulto al pago de renta. Pues por no trabajar. Hay veces que me han hasta corrido de donde vivo. Hasta he quedado viviendo hasta tres meses. Y nunca pues me dan ayuda. Porque realmente soy una persona ilegal. Sin tener ningún documento. Y ese es lo más triste para el país. La tasa de desempleo para la comunidad latina se sitúa en 10,3%. Y la tasa de pobreza, según el último reporte del censo del 2010, alcanzó el 24%. Si a esto le agregamos la ola de leyes anti-inmigrantes que ya se ejecutan en cinco estados, nos da un panorama poco alentador. Pero sí, yo les digo que ya una vez estando acá, pues... Yo les aseguro que pueden estar una semana, un mes, y al mes ya quieren regresarse. Porque la situación que estamos viviendo actualmente es muy triste. Aurora Samperio, Telesur, Virginia.